La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, imputó a la exalcaldesa de Uribia, La Guajira, Cielo Beatriz Redondo Mindiola, como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Junto a la exalcaldesa, también fueron imputados el exjefe de recursos físicos de la Alcaldía de Uribia, Camilio Manuel Polo González, el exsecretario de Gobierno de Uribia, Víctor Manuel Mejía, y la contratista Dailinet Torres Iguarán. Los hechos investigados están relacionados con presuntas irregularidades en la contratación, ejecución y liquidación de un contrato suscrito en diciembre de 2010, cuyo objeto era el suministro de víveres, alimentos y enseres para atender a la población guayú afectada por la temporada de lluvias. El citado contrato era por casi 50 millones de pesos y en el mismo se identificaron supuestas anomalías como la elección directa del contratista, ausencia de censo del número de personas a beneficiar, así como de la cantidad de mercados o los productos que los conformarían. Adicionalmente, se habría certificado el ingreso de las ayudas al almacén de la Alcaldía de Uribia y la posterior entrega de mercados a las comunidades indígenas, algo que no sucedió. La Fiscalía habla con resultados.